¿Por qué fracasó la revolución de los aviones? Por suerte lo recomiendo, lo vamos a recomendar en nuestros programas, porque es un juego de anticipación. El libro cuenta cómo se intentó en la época de 2015 a 2019, Macri y Dietrich, su ministro de transporte, destruir Aerolíneas Argentinas sobre la base de una serie de cuestiones y de tareas y de herramientas que pusieron en juego, algunas utilizando a los medios de comunicación, persiguiendo a sindicatos, bueno, pero mejor que lo cuenten ellos. Saludos ya a Roberto Reignoso. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Néstor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de poder comunicarme con ustedes, de ayudar a dar difusión de esto, y vamos a ver si ya tenemos a Fabio Basteiro por ahí también. Fabio, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenos días. Estoy aquí compartiendo con ustedes desde el aeroparque. Bueno, muy bien. Quiere decir que estás trabajando. No sos como nosotros. No, no. No, al contrario. Yo estoy acá esperando que me llamen para ir a cubrir un vuelo. Bueno, bueno. Bueno, no sé quién quiere comenzar, pero les pregunto, bueno, ¿cómo salió, cómo surgió esta idea? Y cuéntenos de qué va este libro, por qué fracasó la revolución de los aviones, cuándo lo van a presentar, dónde, cómo la gente puede acceder a comprarlo, todo lo que sirva para difundir esto que yo ya lo recomiendo porque tiene muchísimos datos. No sé, comience. Bueno, Fabio, dale. Bueno, el libro surge a partir de entender de que la lógica de comunicación del poder hizo instaurar esta revolución de los aviones como la modernización de la actividad aero comercial en Argentina. El objeto directamente era atacar a Aerolíneas Argentina, línea aérea de bandera del Estado, y tratar de instalar un negocio que justamente, una vez que se hace el PRO del gobierno, avanza de los dos lados del mostrador. Desde el propio presidente, que tenía una empresa aérea que se la traslada con determinados testaferros a Avian, a lo que sería la Avianca, hasta Blusman, que es parte del entramado de Pegasus, junto con determinados funcionarios del gobierno del PRO, todo esto bajo una hermética blindaje mediático sin poder levantar la voz y teniendo todo un aparato y un dispositivo comunicacional en función del abordaje de los pasajeros. A las nuevas líneas aéreas iba a ser más barato, más eficiente y obviamente cargando las tintas sobre la ineficiencia de una empresa del Estado. Esto llegó a un punto donde los trabajadores no posamos de ser periodistas independientes ni historiadores, simplemente trabajadores que tenemos la intención de dar a conocer la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda significa demostrar de qué manera se sostienen las empresas low cost en Argentina, que es a través de un subsidio indirecto, de qué manera hay una opacidad financiera realmente escandalosa, de qué manera los fondos de inversión son los que realmente producen esta nueva andanada de empresas con opacidad, con situaciones muy complejas desde el punto de vista financiero y con los bonistas de la deuda externa también participando y con un elenco de funcionarios del gobierno nacional del PRO que tienen como objeto participar en el negocio del turismo a través de la destrucción de las Unidas Argentinas y la potencialización de estas empresas de bajo costo, con un objeto, poner la vara para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Bajar costos, ya sea desde el punto de vista laboral, ya sea con la creación de sindicatos amarillos, ya sea a través de funcionarios en el ANAC y en los organismos de control que hacen la vista gorda a cualquier situación planteada por las empresas low cost y fundamentalmente con una situación que es muy compleja que es el abaratamiento de los costos no solo laborales sino de seguridad aerocomercial. Romper la cadena de industria aerocomercial es de alguna manera atentar contra la seguridad aérea con niveles de control por parte del Estado nulo hacia estas empresas y con audiencias públicas que demostraron que tenían una predilección definida por determinadas empresas aéreas que muchas veces le otorgaban las rutas sin tener ni dinero, sin tener depósitos más de 5 mil dólares, sin lugares, sin aviones y le otorgaban más de 60 rutas aéreas de carácter nacional, internacional y regionales. A partir de esto dijimos que tenemos que salir a plantear nuestros posicionamientos y no solo la resistencia de los trabajadores en los aeropuertos o en las agencias sino también a través de la disputa de carácter cultural. Vos, Néstor, sos alguien que de esto conoces mucho y que realizaste la tarea desde los inicios de la CTA sabiendo que la disputa de carácter mediático, cultural y comunicacional no es simplemente un problema de tener buenas plumas, sino fundamentalmente de voluntad política y lo que quisimos es presentar este libro a disposición de los compañeros trabajadores del campo popular para poner en blanco y negro cuáles fueron los atropellos que se vivieron durante estos cuatro años y que no pararon y que van a tener continuidad si el PRO tiene la intención de disputar el gobierno en el próximo año. Así que nos parece que lo que quisimos es dar un aporte, un humilde aporte, un pequeño aporte con mucha deficiencia pero fundamentalmente con una visión desde los trabajadores. No, no, no te bajes el precio porque realmente leyendo el libro lo que han hecho ustedes y desde adentro porque como trabajadores esto es muy importante yo siempre digo los que más conocen de cualquier situación que se vive en el país son los trabajadores digo, no voy a abundar en otros detalles, pero en este caso es muy clarito hay que entenderlo además como un objetivo que no solo tuvo Macri y Dietrich sino que esto es de carácter internacional con la excusa de bajar los costos, de que todo el mundo pueda volar lo que van haciendo es destruyendo las aerolíneas de bandera cosa de que así como existen monopolios en el agro, a nivel mundial son 5 o 6 empresas, en el petróleo, en la energía, en lo que sea también el objetivo que tienen es ese y en la Argentina lo ensayaron, lo intentaron llevar adelante bueno, en la época de Menem con la privatización pero en la época de Macri vuelven a plantearlo con una serie de mecanismos que bien lo contaba Fabio también, pero no hay que dejar de contarlo contra dirigentes sindicales, publicitando en los medios lo que ganaban para decir, mire lo que ganan y esto es lo que quieren tener privilegios eso es lo que hizo Macri, no utilizando la línea de bandera que se yo, hay un montón de cosas que están ahí en el libro para que se entiendan cuál es el objetivo que no son personas improvisadas, ni Macri ni Dietrich tienen un plan sistemático para destruir esto y utilizan estas cosas que hoy se conocen como mecanismo del odio ¿no? porque agreden a trabajadores, dirigentes sindicales bueno, contanos un poco más Roberto Reynoso a él me refiero, autor junto a Fabio Basteiro ¿por qué fracasó la revolución de los aviones? Roberto bueno, Néstor, nosotros partimos de un hecho central durante la revolución de los aviones se habían anunciado una inversión de 17.000 millones de dólares y 50.000 nuevos puestos de trabajo y en realidad terminó siendo que cerraron 6 líneas aéreas y se perdieron 2.644 puestos de trabajo durante el proceso 2015-2019 acumulamos mucha bronca viendo todos estos problemas y lo que comentaba Fabio en relación a intervenir como trabajadores es un poco también el intento por poner en valor por revalorizar la palabra borera, digamos la palabra del trabajador en relación a sus propias áreas de producción eso fue otro de los móviles que impulsó el libro pero además quisimos también develar o desmontar todos los mecanismos que guiaron este desastre el objetivo de fondo era quedarse por parte del gobierno macrista quedarse con el mercado de pasajeros para los capitales privados o montar un ordenamiento legal para que eso sea posible para que eso ocurra tenían que también eliminar o ir deteriorando las capacidades de la línea de bandera esto vino acompañado no solamente de un achique un ahogo financiero un levantamiento de rutas venta de activos dejando, ignorando las paritarias de los trabajadores provocando una conflictividad permanente dentro de la línea de bandera eso por un lado y por otro lado construyeron construyeron prácticamente el descontrol en relación al ingreso de las nuevas líneas aéreas low cost a las que les permitían todo sin aviones a Flybondi sin tener aviones le cedieron en la primera audiencia 90 rutas no solo de cabotaje sino también internacional después llegó a tener 178 rutas asignadas tanto de cabotaje como de internacional de manera que esa es la paradoja por un lado se ataca cotidianamente la actividad de aerolíneas y se la reduce y por otro lado se permite absolutamente sin ningún control cualquier iniciativa para las low cost por otro lado nosotros vemos que Macri suele permanentemente decir que la aerolínea genera enormes gastos mientras que las low cost no provocan gastos sino que se autofinancian esto también hay que desmentirlo porque muchos gobiernos provinciales le otorgan subsidios de sus arcas o sea del dinero público a las líneas aéreas y en este proceso eso se dio muy a menudo en Córdoba en Santa Fe en Tucumán con Flybondi con Jetmar con Mowayken recibieron ayudas no solo financieras sino también le subsidieron buena parte de los salarios de los empleados en fin varias facilidades que incluyeron también la construcción o la reforma del aeropuerto del Palomar que era pasó de ser un aeródromo militar con escasa actividad a ser un aeropuerto comercial con 35 vuelos diarios esto provocó mucho la resistencia de los vecinos por la agresión acústica que significaba pero también los organismos de derechos humanos tuvieron que alertar de que ese era un sitio de memoria protegido por la ley de sitios de memoria por lo tanto no podía ser alterado en su estructura sin embargo Macri con un decreto habilitó todas las reformas que y además Reynoso contaba un poco lo que significa en la pérdida de soberanía estas empresas que están atadas a capitales ingleses e inclusive en algún momento intentaron que llegaran a Malvinas utilizando territorio argentino empresas que están asociadas a capitales ingleses digo también hay una pérdida de soberanía en ese intento que llevaron adelante claro por ejemplo se dio la paradoja enorme de que un aeropuerto como fue el Palomar de donde salían vuelos a combatir contra Inglaterra en las Malvinas en ese mismo aeropuerto terminan operando una aerolínea de capitales ingleses que ironía el propio Estado argentino facilita a una empresa inglesa de capitales ingleses operar en un aeropuerto que sirvió para luchar contra Inglaterra es una una pésima forma de recordar la memoria de los muertos de Malvinas no no y además hay una intención porque Macri cada vez Macri Bulri cada vez que hablan de Malvinas han dicho lo ha dicho Macri es la pérdida para qué vamos a recuperar Malvinas si eso produce muchos gastos digo la concepción de ellos es a favor de las empresas extranjeras de países extranjeros de todo lo demás no es casualidad también que se le dé a Lewis todo el territorio cercano al lago escondido y que le permitan tener un lago propio y es uno de los lugares que Macri toma vacaciones digo hay un montón de ejemplos ¿no? puedo hacer un aporte porque también así de la misma manera que extranjerizar los cielos fue una de las tareas que tuvo el gobierno de Cambiemos tenemos que alertar que durante este gobierno también se han cometido algunas actividades que van en esa dirección y que nos llama poderosamente la atención y que muestra una alarma por parte de los trabajadores como es habilitar rutas de Perú a través de JetSmart o de Chile para hacer el cabotaje interno de Argentina esto es el principio de lo que es la desregularización de la actividad aero comercial la desregularización de los cielos y extranjerizar los cielos para lo que fue el gobierno de Cambiemos es entregar actividades a inversores extranjeros que es un rasgo de una camarilla a veces por su frecuente interés de clase en aliarse con el capital transnacional y hacer negocios pero también por amontar nuevas unidades que disminuyen el peso a las posibilidades de resistencia de los trabajadores organizados yo digo esto porque en el año 18 se dejó de volar a través de Norwegian Ireland empezó a volar el tramo de Londres Buenos Aires Londres y en ese acuerdo binacional con el Reino Unido ellos designaron esa área para volar las rutas ¿qué quiero decir con esto? es una actividad permanente por parte del PRO tener un gesto con los inversores extranjeros permanente pero también hay que advertir que esto tiene comienzo y desarrollo cuando nosotros dejamos de tener una posición férrea firme en la defensa de los cielos lo digo para advertir sobre que dejen basado algunas cuestiones que luego otro gobierno continúe y en este aspecto tenemos que ser celosos la actividad aerocomercial es una actividad que necesita de mucha regulación y que Argentina siendo el octavo país en extensión mundial necesita cada vez más de una actividad regular una actividad que esté controlada y fundamentalmente que haya inversiones extranjeras nadie lo niega nosotros no somos lo que creemos que solamente Aerolíneas Argentina tiene que volar permitir que se permita el vuelo y la participación de actividad privada porque toda la vida Aerolíneas Argentina compitió con la actividad privada pero si ustedes recorren a lo largo de toda la existencia de Aerolíneas Argentina que participaron las actividades privadas aerocomerciales compitiendo siempre fue el Estado quien tuvo que solventar luego las caídas de estas empresas privadas y nos acordamos de Austral con Reynald con Pescarmona nos acordamos también de Lapa una de las primeras que hizo trabajo low cost y que terminan con accidentes de las características que tuvimos que sufrir en el vuelo hacia Córdoba como fue Laer como fue Sauerwins como fueron todas estas empresas que fueron subvencionadas por el Estado Nacional y el caso de Aerolíneas Argentina cuando fue privatizada y el desarrollo de Guase que fue a la que fue sometida de balkanización que también tuvo que ser el Estado que tuvo que salir a reemplazar con la actividad y tuvo que hacerse cargo de una actividad que si no Argentina se quedaba sin flota y se quedaba sin flota y sin conexión y lo que es grave que cuando sale a hablar Mauricio Macri atacando en el caso a Pablo Viró o atacando a los trabajadores o atacando a Aerolíneas Argentina y comparando el gasto como si fuera un problema de gasto cuando todos sabemos que el transporte de pasajeros no es justamente una actividad con alto nivel de rentabilidad sino lo periférico al traslado del pasajero lo que da mucha plata y Aerolíneas Argentina lo que hace es ir generando la conexión en todo el país y que permite a pequeñas y medianas empresas a economías regionales y a la actividad del turismo no solo en los grandes pueblos turísticos sino a lo largo del país la posibilidad de la incorporación de nuevas empresas pymes medianas y que le dan vida a la actividad aerocomercial esto no lo cuentan lo que tienen como objetivo es regularizar los cielos argentinos transgerizar los cielos y tener a empresas de carácter internacionales fundamentalmente americanas con fondos de inversión americanos y que tengan la capacidad también de que el área de seguridad aerocomercial esté en manos de empresas extranjeras es un peligro es una irresponsabilidad y lo que es mucho más grave es la puesta la puesta en discusión de una cuestión que no necesita discusión aerolíneas argentinas necesita seguir existiendo para conectar el conjunto del país para ir a las áreas donde las empresas extranjeras no quieren ir y porque no tienen niveles de rentabilidad y que sustentan un nivel de comunicación y de integración nacional acá estoy recibiendo estamos con Roberto Reynoso y Fabio Basteiro autores de ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones? dos trabajadores de aerolíneas argentinas dos mensajes les leo muy buena nota con los compañeros por el tema de la revolución de los aviones desmitificando los eslóganes de Macri tenemos mucho desconocimiento con este tema la política de cielos abiertos solo se aplica en los países colonizados ¿Dónde puedo comprar el libro? lo brillante el recorrido histórico y hay otro más ¿Cuál es la editorial del libro? ¿De dónde se consigue? dice Delia de Aedo recuerdo los aviones de bajo costo que salían del Palomar no se podía dormir el sonido era enloquecedor sospechosamente la frecuencia de los vuelos aumentaba de noche estos son algunos de los mensajes que nos fueron llegando nos queda poco tiempo Reynoso un cierre diciendo dónde se puede comprar el libro y cuándo lo presentan agradecemos a los lectores por el interés y el libro se puede comprar en la librería Norte en Las Heras y Curredón y también se puede obtener en la web de la página web de la editorial la editorial se llama Red Editorial es una editorial que impulsa este tipo de trabajo a la que estamos muy agradecidos por habernos permitido intervenir en este debate rededitorial.com.ar ahí pueden encontrar otros puntos de venta también que van incorporando muy bien muy bien y cuándo lo presentan Fabio lo presentamos ya lo tuvimos en el centro cultural de Panoia y estuvimos también en la asociación del personal aeronáutico junto con el secretario general de APA y de UPSA otro sindicato de la actividad aerocomercial y en el día de viernes 23 de septiembre en la feria del libro del partido de la matanza nos invitaron para presentarlo y lo vamos a hacer junto al secretario general del sindicato de pilotos APA la asociación de pilotos de líneas aéreas Pablo Viró que en este momento está en el ojo de la tormenta fundamentalmente porque se ha tomado como estigmatización total a los a los trabajadores de aerolíneas como los responsables de déficit que vienen anunciando y fundamentalmente de condiciones laborales como si fueran regalos de Dios realmente lo presentamos el día viernes 23 a las 11 horas en la sala Luis Alberto Espineta de la feria del libro de la matanza y para nosotros un orgullo poder participar junto a Pablo Viró con Roberto y conmigo y de esta manera invitar a todos los que estén en la zona porque vamos a seguir presentándolo no porque tengamos alguna cuestión autorreferencial con el libro sino para que se dé el debate de que es necesaria una línea aérea de bandera con mayor nivel de transparencia y quizás mayor nivel de ejecución con crecimiento con discusiones al interior pero lo que queda claro que una línea aérea de bandera en un país como Argentina es indispensable octava una extensión mundial necesita de fortalecer la política aerocomercial nacional en función de los intereses del pueblo argentino y en función de nuestra región Latinoamérica que es la que necesita hoy más que nunca conexiones y necesita líneas aéreas que estén al servicio del conjunto de la población muy bien gracias Fabio Basteiro como saben ustedes a disposición este programa nuestro programa para difundir los encuentros y cuando quieran otra nota más porque nos quedó ahí como es la política internacional hay un muy buen ejemplo en el libro de lo que es ni sé cómo se pronuncia Ria Inair Ria Inair una empresa Ria Inair Ria Inair bueno gracias es muy interesante lo que ustedes explican ahí pero no tenemos más tiempo Reynoso te saludo te agradezco tu reflexión final gracias Néstor por el espacio y efectivamente invitamos a todos los lectores a todos los oyentes a participar en la presentación del libro que hacemos el viernes 23 de septiembre a las 11 horas como decía Fabio Fabio destacaba la participación del secretario general de los pilotos efectivamente es un sector que tuvo mucha participación en la resistencia a las políticas de entrega del macrismo y por eso están atacados por eso Macri cada vez que puede lo menciona y como dijo el mismo libro no es que no es personal simplemente que se quiere eliminar los derechos de todos los trabajadores aeronáuticos muy bien Roberto Reynoso Fabio Basteiro gracias por haber salido aquí en salir por arriba y también por este libro que nos sirve para seguir dando la pelea porque ellos aunque estén en la oposición siguen en ese plan demoledor de todo lo que sea el Estado Nacional entre otros la aerolínea de bandera un abrazo grande chau Fabio gracias Néstor chau Reynoso hasta la próxima muchas gracias muchas gracias a ustedes así cerramos este momento de salir por arriba de este día 21 de septiembre día de la primavera este me preguntan acá si ya está en la venta si ya está en la venta ya lo presentaron se pueden comunicar con la editorial red red editorial punto com punto ar y ahí verán que ya está en la acera cipu y redón y también puede haber otros puntos de venta que ya está en la venta la venta la venta lo que sea la venta es Gracias.